¡Jajaja! No me esperan nada de ahí, yo lo veo... Es una... ¿Para una de las muertes? No sé, ¿Para una de las muertes? No, porque... No sé qué más, ¿Para? ¿Maldén igual de yego? ¿Es que no? Yo les pongo el pomo nada más que me dicen... ¿Ya te llevo? Ah, espérame... ¿Dónde te llevo? ¿Qué es, güey?